Cuando piso la escalera de la casa de los viejos Dadra el perro avisando que llegué Unos cabellos añosos asomando a la ventana Del jardín brotan los duendes que me peinan y acarician Perfumando el moño azul de la niñez De vuelta por el barrio voy En un candombe manso De vuelta por el barrio voy La comadres en la cuadra con la escoba se saludan Mientras barren alguna novedad Y los pibes como siempre discutiéndole a un vecino Cuando la pelota al cielo se les va El reencuentro con la barra entre chabullos y festejos Obijados en la esquina del café Se amontonan parroquianos a meluco y bicicleta Y al pinchar el mediodía corre el truco y la ginebra Y resuenan tamboriles por placer De vuelta por el barrio voy El reencuentro con la escena del café